Y créame que esto no es globo, Huracán le pone pimienta al campeonato. Boca líder, ganaba 1 a 0. La emoción sobre el final del partido, una verdadera multitud en Parque de los Patricios. Para un partido apasionante, en el primer tiempo de ida y vuelta, Boca tratándose de afirmar, Huracán buscando sin tener esa posibilidad de definir los partidos. Situación que ya padeció ante San Lorenzo Almagro, donde mereció ganar y no se llevó nada. En Avellaneda, que no mereció perder y terminó perdiendo. Situaciones que obviamente tuvo Boca como equipo de gran jerarquía en este campeonato de primera división. Y la diferencia la va a marcar entre uno y otro, quien tiene un goleador y quien no tiene un goleador. Claro, estamos hablando de Darío Benedetto, que va a tener la única, me atrevo a decir, más clara del partido. Alguien pinchó la pelota, muchachos. Se ve que no era tan bueno el partido, se dedicaron a otras cosas. La pelota que perdió aire y se pinchó. Pero la que agarró bien redondita a Benedetto, esa créame que sí tenía. Golazo de Benedetto, cuando parecía que el partido se encaminaba hacia el 0 a 0. Huracán que se iba a quedar otra vez sin absolutamente nada. Ya era injusto a esa altura, pero es el líder del campeonato. Tenía todo para ganar. Llega el penal, la inteligencia de un jugador como el Rolfi Montenegro una vez más para seguir esa jugada, esa pelota que ya estaba perdida. Romero Gamarra, llamativo que no quiso patear el penal Montenegro cuando en esta hubiese tomado la pelota. Gamarra, el empate agónico y el campeonato al día cuando faltan cinco fechas todavía a plena emoción.